...virtualmente irresistible. L'Oreal Rouge Virtual, color intenso ultraligero. Rouge Virtual es tan puro que solo ves color intenso. Es tan ligero que el color está en tus labios si no lo sientes. Textura ultrafina de un confort inigualable. Rouge Virtual es de L'Oreal Paris y es virtualmente irresistible. Porque yo lo valgo.